Este es mi caldo de pescado y camarones favorito, quédate que te enseño a prepararlo. Comienza cortando unos tomates, zanahoria, papa y cebolla. Ahora sofríe los tomates, la cebolla y también chile guajillo, chile de árbol, chile ancho, tomillo, pimienta negra, laurel y ajo. Sazona las mojarras con un poco de ajo y sal. Lleva a la licuadora los tomates y los chiles y licúa perfectamente. Fría las mojarras por ambos lados hasta que estén bien doraditas. Agrega aceite a la cazuela y zancocha a la papa y la zanahoria por unos minutos. También agrega la salsa y un poco de agua. Al primer hervor sazona con sal, agrega también las mojarras, los camarones, cilantro y epazote. Déjalo cocinar por unos minutos más para que las mojarras no se desbaraten. Y no hombre cállate el hocico que este caldo quedó delicioso.